¿Cómo es la vida en Barraconas? Chévere, bonita, bella. Lo único malo es que hay mucha delincuencia. ¿Qué le pregunto, mamá? ¿Qué fue? Nunca vas, nunca vas. Le metían, le metían. La pista es esto de acá y todo esto que podemos ver está lleno de basura. De colegio, mira, de colegio. Que ahora ya la albolsión no alcanza, aunque sea un trabajito, salen las cosas por ahí. Muy buenas, guapetones. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Me encuentro ahora mismo en Lima, Perú. Y hoy, como estás viendo en el título, tenemos un vídeo completamente diferente a todo lo que estoy acostumbrado a subir a este canal. Como a mí me gusta viajar muchísimo, ya habiendo conocido varios distritos un tanto exclusivos de acá, de Lima, de la capital, como Miraflores, Barranco, San Isidro, Magdalena, La Molina, he decidido infiltrarme en uno de los barrios quizá un poquito más picantes de todo el Perú. Nos dirigimos ahora mismo para El Callao para conocer realmente cómo son los barracones, cómo es la vida allá, cómo vive la gente, qué es lo que hacen en su día a día y para conocer cómo es una de las zonas más bravas que tiene Lima. Pero en esta aventura, obviamente, no lo estamos haciendo solos. Estamos aquí con Jonathan Maizelo. ¿Cómo estás, crack? Acá, Piola, acá. O sea, yo todo el día voy a conocer El Callao City. Es una turística donde las mujeres paguen hombres. Pues es, amigos, estamos aquí. Justo vamos a ir con Jonathan Maizelo porque nos comenta que él se ha criado en ese barrio que con él podríamos ir, podremos conocer. Conozco un poquito nomás. Un poquito conozco. Un poquito, un poquito. Coméntanos, Jonathan, ¿Tú has estado viviendo ahí gran parte de tu infancia? ¿Te has criado allá? Soy nacido y criado en El Callao. Últimamente, con mis locales que tengo, con mis negocios que tengo, ahora me la paso más por San Isidro, por mis aflores, por el gimnasio, por el gancho, el pueblo libre. ¿Cómo es la vida en Barraconas? La vida es chévere, bonita, bella. Lo único malo que gracias a nuestras autoridades regionales Hay mucha delincuencia. I'm sorry, my friends. Hola, cosas con razón. Tengo muchos amigos delincuentes, muchos amigos que hacen cosas malas, ¿no? Por decirlo así. O sea, tienes muchos amigos delincuentes. Para generalizarlo. Amigos que hacen cosas malas. Una de las razones por las que El Callao está así es porque el gobierno en general nos quiere mantener ignorantes para sumergirnos en la ignorancia y seguir con la misma mierda. Apenas así es más fácil para ellos jugar. La ignorancia es la madre y cuna de la delincuencia. Pues, amigos, sinceramente estoy un poco nervioso. Tengo muchísimas ganas, me siento emocionado de conocer cómo es esta zona del Callao. Solo he estado en El Callao, en La Punta, que es básicamente donde podríamos encontrar los restaurantes y algún hotelito un poquito más picante, donde va más el turista y muy emocionado, sobre todo, de conocer cómo es uno de los barrios de la provincia constitucional del Callao. Vale, amigos, pues estamos justo entrando ya en El Callao. Bueno, ya estamos dentro de Callao, ¿no? Esto es La Perla, ¿no? Y aquí ya se va notando un poco la diferencia de las casas, la diferencia también del panorama comparando con otros distritos que estoy acostumbrando a ver acá en Lima. Puedes pintar tus fachadas, mira. Y eso no está prohibido acá. Si quieres pintar tu casa como quieras. Que me estoy fijando y algo que me está sorprendiendo bastante es que todas las casas están pintadas diferentes. Hay mucho color y también estoy viendo que hay como muchas caras pintadas, mucha publicidad. Aquí la gente graba rostros de seres queridos que fallecieron o que fueron muertos por asesinatos. O sea, es decir, todas las caras que estamos viendo en algunos muros es de gente que ha fallecido, ¿no? Que falleció o que fueron asesinadas. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Esto me parece una auténtica locura, tío. Nos está comentando que para entrar en alguno de estos barrios tienes que ir con alguien que ya viva ya, que sea de ese mismo barrio, de esa misma zona, ¿no? Justo estamos ahora mismo en Bajacones. Miren lo que os comentaba y es que hay muchas casas, ¿vale? Pintadas de diferentes colores. Aquí la gente pues está pasando su día y miren los cables también, amigos. Miren los cables como están, tío. ¡Qué pasada! Están los cables unos con otros. De hecho, hay cables también que están conectando con las casas en la parte superior, en la parte de arriba. Ahora sí, amigos, empieza nuestra aventura acá, en Barracones. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Tenemos aquí la primera mascotita que nos recibe en el día de hoy. ¡Listo! ¡Ah, está tu casa! ¡Guau, tío! O sea, nada más bajar del carro nos podemos encontrar un ambiente agradable, ¿no? Un ambiente, un ambiente como la gente está aquí poquito a poco. Ahí está, mira. Los perritos nos saludan, ¿vale? Podemos ver ahí también que están vendiendo su pancito y mira, justo detrás aquí un poquito de cumbia, ¿no? Un poquito de cumbia para... Un poquito de salsa, ¿no? Salsa. ¡Buena! Oye, buena música, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Oye, buena música, ¿eh? Para alegrarte, ¿eh? Para alegrarte el día, ¿eh? Es la vía. Ya. ¿Qué, Denise? ¿Te habéis estado alguna vez por aquí? No, no, no. ¿No? Muy fuerte estar acá, ¿eh? Muy interesante, muy, se siente ahí lo picantón. Y ya, independientemente de que este sea un barrio picante, a mí, personalmente, me encanta viajar y tener la oportunidad de que Jonathan Baizero nos enseñe su barrio, nos enseñe cómo son los barracones. Miren, nos estamos metiendo por un callejón. Estoy alucinando con todos los cables que hay por acá, las casas. Hay casas que incluso, mira, como esta de acá, ¿vale? Hay casas que todavía están sin construir y me estoy fijando que no hay, no hay pista. A los alcaldes, tu compañero. No hay pista, esto es culpa de los alcaldes, ¿no? Al gobierno regional que no ve por nada y todas las cosas que doy. Pistas, calles, medidas accidentadas. Sí, sí, sí. Soy callado y mi casa, la pista está hecha mierda. Siendo un representante de callado, habiendo competido por mi país, tengo mi calle hecha mierda. ¿Qué pasa? ¡Causita! ¿Esto que hay justo atrás? Esto es la playa. Ah, es la playa. O sea, toda esta de acá estoy alucinando, amigos, porque miren, están construyendo justo acá, ¿vale? Una pista. Supongo que esta pista será la que te vaya, la que te lleve para San Isidro, la que te lleve para allá, ¿no? A todos lados. Están aquí en obras y miren lo que me estoy fijando, ¿vale? La pista es esto de acá y todo esto que podemos ver está lleno de basura. Hay mucha basura. Esta basura está de que tengo mucho razón, compadre, como 40 años. ¡Háblate! ¿Cómo estás? ¿Vives acá? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí. ¿Estás contento? ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás? Bien. Choca ahí. El Superman, eres Superman, ¿no? Sí. ¿Qué vives por aquí? ¿Tenés alguna casita por aquí al lado? Sí. En San Juan. En San Juan. En la Pampa. Ah, en la Pampa. ¿En San Juan? ¿Estás cerca de acá? Una cuadrita. De frente a cada doble. Ah, de frente. Ah, chévere. ¿Qué tal, crack? ¿Cómo estás? Bien. Haciendo amigos de barracones. El Callao. ¿Os gusta el Callao? Sí. ¿Qué se tiene que decir? ¿Chimpum? Callao. ¿Chimpum? Callao. ¿Chimpum? Callao. Buena. Un placer conocer vuestro barrio. Un placer estar aquí porque de verdad que no había venido nunca y de verdad sois requecheche. Requecheche. Cracks. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, 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 este le regaló el carro a Colombo. Este le regaló el carro a Colombo. ¿Calló el carro a Colombo? ¿Calló el carro a Colombo? ¿Calló el carro a Colombo? ¿Calló a Colombo le regaló el carro? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me parece que acabamos de llegar a los garacones y aquí ya empezamos a hacer el conflicto. ¿Qué tal, Crack? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Germán. Germán. Bueno, mira, estamos aquí ya primera vez conociendo cómo es esta zona del Callao. ¿Qué opina usted de todo lo que podemos tener aquí? Mira, esto es lo que se está dando ahorita, como se está iniciando, como se trae acá un muchacho que ha vivido en el barrio, ha caminado así como los chibolitos que lo has entrenado y un orgullo que mi compadre es lo que es ahora, tiene sus cositas, ¿no? Para adelante, pero siempre nunca se olvide del barrio, siempre está con el barrio, trae los juguetitos, algo para los muchachos acá en Navidad, en todo, y agradecido siempre con Maicelo y todo, ¿no? Viendo la obra que se está saliendo después de cuántos años que hemos vivido con mi compadre, nunca hemos visto estas cosas así, ¿no? Ahora se está viendo, ahora la realidad que se va a ir hasta Chorrío, se va hasta por allá Miraflores, ¿no? Vamos a tener una ruta, vamos a ver ahora los nuevos alcaldes, las nuevas cosas que se va a ver, cómo se va a ver ahora nuestro callado, ¿no? Que ha sido abandonado hace muchos años ya, pero ahora gracias a Dios se están viendo cosas, cosas positivas que se están haciendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ahora que se está haciendo todo y hay que se... Algún día se desaparecerá todo esto, pero toda esta basura que está acá y nada más... Tiene como 10 años, loco. Y tiene más de 10 años, mira, hemos estado un papro. Que sigue con la misma vaina. Pero ahí estamos, pues ya, ahora que se está viendo... Y tiene pa' 10 más. Poco a poco, a ver si este vídeo lo ve el gobierno y toma más conciencia de esto que se está haciendo. No, ya todo que dependa de ello, porque ahorita como estamos, mira, tú vas a un mercado, ahorita ya no, ni padecite que las inflaciones están, porque está que más caro antes ibas con 20 y ahora hasta que tiene que irte con 60, 70 soles, un pollo caro, unas cosas, viendo que ahora ya la albolsión no alcanza, ¿no? Aunque sea un trabajito, salen las cosas por ahí, pero viendo, ¿no? Uno y uno cuando siempre sacando a la familia adelante. Hay que tener conciencia sobre todo de que el pueblo saca al país, ¿no? Sí, el pueblo, pero ya el señor un poco que ahorita hasta que prácticamente no quiere tomar, ya si veo que no hago las cosas bien, le doy la oportunidad a otro, ¿no? Para ver cómo toman las riendas y si sea en otro país mejor, ¿no? Como siempre ha sido el Perú, adelante, tenemos plata, ¿cuánto somos millonarios? Tenemos más millones en todo el Callao, ¿cuánta plata tiene? Y mira si ganamos el Callao, un distrito para estar mejor que Miraflor y mira cómo vivir. Miren de lo que estamos hablando, ¿vale? Podemos encontrar aquí una cantidad enorme de basura y miren las casas. A mí personalmente estas cosas me dan muchísima pena que no se tome conciencia de que cómo puede ser que justo en esta parte de acá estén viviendo personas con toda esta suciedad que aquí habrán ratas, habrán bichos y de hecho hay muchas probabilidades de contraer enfermedades. Es que miren acá, por ejemplo, justo acá tiene su cocina, ¿vale? Nada más abrir la puerta y a 5 o 6 metros te puedes encontrar esta montaña de basura. Los pequeños por acá están andando y miren todo el basurado. los pequeños están jugando acá. Miren, los pequeños están jugando acá. Pueden enfermarse. Mira la cantidad de moscas. Hay más de 2.000 moscas que podemos encontrar justo acá. Es de verdad muy fuerte el panorama que hemos venido desde allá a los otros distritos y llegar acá. El impacto es fuerte. Hay un impacto totalmente fuerte que yo siendo peruana la verdad que me da una rabia tremenda. Imaginaos, chicos, lo que ha comentado Denise siendo peruana y yo siendo español que vengo de un país que entre comillas está en el primer mundo pues realmente encontrar esto y ver esto en primera persona a mí me parece penoso en las condiciones que pueda llegar a vivir esta gente. Conociendo. De colegio, mira, de colegio. ¡Háblame, Causa! Hemos estudiado juntos ¿Qué tal? Y está vivo todavía. Con chupita que está vivo todavía. ¿Sí o no, Causa? ¿Cómo estamos? ¿Hemos estudiado, sí o no? Pues ya, a Pelome le gusta su vaina. ¿Qué pasa? Miren, aquí tenemos este perrito de acá con sus crías pero no sé si están están muertos, están muertos, ¿no? Sí. No, no, este está vivo. No, mira, toco, están muertos. Están muertos, ¿no? Bueno, está aquí el perrito con la comidita, con los bebés, pobrecito. Y estoy alucinando porque en mi vida había visto yo casas de esta manera. Mira la cantidad de color que tiene. Cada casa está pintada de un color completamente diferente. Son de madera, tienen unas planchas arriba de metal para proteger de la lluvia. Gente trabajadora, me gusta, me gusta porque veo a la gente cálida. Miren, amigos, por la zona que estamos pasando ahora mismo. Hola, muy bien. Soy español. ¿Qué? Una peruana, que ya conocéis. ¡Tá, madre! Somos sabrosas las peruanas. ¿Soy sabrosas las peruanas? Más vale. Ay, ay, ay. ¿Vivís acá? Sí. ¿Sí? ¿Y toda la vida ya lleváis viviendo acá, ¿no? Sí, años. Años, pues. De chiquito vivimos acá, todos, madre, todo, viene toda la generación completa. ¿Estáis en descanso ahorita? Sí, nosotros limpiamos toda la pampa y la playa, estamos ahí cuidando la playa, limpiamos la pampa. Ah, ¿por qué limpiamos la pampa? Sí, limpiamos la basura. Acá todos chambiamos, vamos a vender caramelo y nos buscamos la vida. Acá nadie se muere de hambre. Guau, es... Es... Acá un chico que también ha salido del barrio también, chico luchador, su mamá también una guerrera. ¿Cómo? Mi mamá está chambiando conmigo. Sí, la tía Marina es una guerrera. Ah, también ha venido, él también ha sido acá en el barrio con nosotros. Ha salido de abajo, lo que ya hace ahora está bien. Muy buena. Miren, amigos, me estoy dando cuenta de dónde están viviendo y dónde están pues tendiendo toda la ropa, ¿vale? Como podéis ver, tienen toda la ropa acá al ladito de la playa y al lado de donde están haciendo las obras. ¿A qué hora empiezan a hacer obras? A eso, a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde y comenzamos dos horas más y ya. Ahorita están de amanecida, ahorita están toda la noche, mañana. Están toda la noche con ruido, ¿no? Sí, toda la noche. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, eh. Dale, dale. Cuidados mucho. Un placer haberos visitado. Chao. Le metían, le metían, pero yo no, ya. Es para estar felices, loco, para estar felices. La felicidad. Ah, eso es la felicidad, pues, loco. Me estoy fijando, Peque, que aquí hay policía, ¿verdad? ¿Por qué hay policía? Porque Sanjudo, contra el pasaje, se guerrean a plomazos y, ¿cómo se llama? Por eso que vienen todos los días los policías y ese día le han caído a cuatro chicos. Esto pasa a... Este casi, ¿cómo se llama? A un señor, creo que se ha muerto Otavía, porque le ha caído en el naboqui y en el estómago. Digamos que esto es un barrio, a dos cuadras es otro barrio y aquello de ahí es otro barrio. Ah, va la perdida. Ellos pensaban que era uno y la colo y le metieron el churretado. Guau, estoy de verdad alucinando de escuchar a estos pequeños con tan corta edad que hayan vivido y que se estén presenciando esto, que estén viviendo esto. Me parece súper fuerte y sobre todo también pues todas las peleas que tienen entre los diferentes barrios, pero no peleas suavecitas, no, a balazos, a plomazos. ¿Cuál es el motivo de estas peleas? Es por cupos de las obras. ¿Por cupos de las obras? O sea, para ver quién tiene la construcción primero. Sí, sí. ¿Quién coge las obras primero? Sí. Guau, o sea, nada de droga, nada de vecinos, nada. simplemente... no voy a decir nombres específicos. El gobierno está involucrado de todas maneras. Mejor de las causas de la calle. Acá vengan las mejores causas, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Choca? ¿Cómo estamos? Me han dicho que aquí son las mejores causas. Y ella vende. ¿Ya? Y allá las mejores chanchitos. Y allá las mejores chanchitos, ¿no? Sí. ¿A cuánto está la causita aquí? La causa. La causa de pollo está dos oles. Ahí está, ha echado para tres cincuenta. Causa de atún, causa de atún. Ya. No, ya, el atún ya se termina. Ah, pues de pollo, causa de pollo. Yo voy a grabar, vos sigues el camarógrafo. Cómete tu causita, comete tu causita. Esta papa es del día, compadre, para que lo sepas. Esto no es de Guadal, del día, loco. Yo con ají, yo con ají, picante, picante. Bien picante. A mí me gusta picante, sí. Todo lo que pica, al entrar, la pica a salir, Oh, mira, mira, miren aquí, amigos. Qué causita de pollo. Uy, ¿cómo está? Dame lo que hay, dame lo que hay. ¡Qué rico! Está picante, está picante. Sácale, sácale la chicha, sácale. Está picantón, está picantón. Claro, le ponen tu ají como mierda con todo y pepa. Oye, pero está rico, ¿eh? Con todo y pepa, claro. Estamos hablando de dos soles cincuenta. ¿Con todo y pepa? Dos soles cincuenta. Con todo y pepa. Porque le ha puesto el mejor atún del planeta. No cualquier atún, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, compadre? Ustedes que irán al gimnasio conmigo, ¿ah? Él era flaquito. mira, mira, mira la mazamorra que está. Ya no importa. Oh, mira lo que tienen aquí. Uy, tiene chaufita. Uy, ¿Chaufita o qué? Ya, le metemos, le metemos. Le metemos también con el chaufita. Ah, con una chichita, ya, perfecto. ¿Cuánto está? Un sol treinta. Ares, bien justo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Chiche, ¿verdad, no? No es el chaufita, ¿no? No, ¿cómo vas el chaufita? ¿El chaufita o no? no, es todo natural. Es un maíz, es un maíz. Buenazo, tío, buenazo. ¿A cuánto está el chaufita? 350. ¡A 350! Hay demasiada demanda, loco, hay demasiada demanda, así que de una vez. ¿Qué le ha hecho aquí? ¿Hay todo igual lo que le he echado a un chaufita? aquí no, aquí no, aquí no. ¡Ah! Toma, disfruta. ¿La has puesto aquí? ¿La has puesto aquí también? Tú eres picantón, ¿eh? Tú eres picantón, ¿no? Sí, ya, a ver cómo es. ¡Ah, subare! Ahí, dale, dale, a ver cómo come, a ver cómo es. ¿Está rico o no? ¿Está bueno? Anda a compartir, si así, dale. ¡Uy! El reyito. Me provoca, me provoca, me provoca. Está buenazo. Después, después, después le meto, después le meto. Oye, estos huesitos, estos huesitos, miren, mira. Claro, el huesito, chapa, chapa con tu huesazo, ya, tú sabes, ya. Está espectacular. A ver, para que veas que el cabello, el cabello hay de todo, gente bonita y comida rica. Nomás que los patrullos por allá que están ahí de sapos, pero tú sabes, dices que están chalequeando, pero vamos a ver. Ahora, amigos, seguimos aquí, ¿vale? Terminándonos este rico chaufrita y continuamos con esta travesía. ¿Qué pasa? ¿Se ha pasado? ¿Qué ha pasado? Una casa de un señor. Ah, han estado robando, Porque está toda la policía allí, Una casa de un señor. Se han metido una casa de un señor. Sí. Por lo que nos han comentado los niños es que se han metido justo dentro de una casa a robar. Sí. No, no, lo que hubo es que parece que cogieron a uno que estaban disparando y se van a ver a agarrar a uno. Vale, amigos, pues estamos ahora mismo en el carro y como se va acercando la hora del bitute vamos a ir a probar cómo es la comida de Jonathan Maizelo, ¿Qué es lo que más me recomiendas que pruebe? Porque es la primera vez que voy a ir a tu restaurante. Creo que es español el Cuatro Colores, el caos. ¿Qué es el Cuatro Colores? Es un ceviche, talle de rojo, papalaboncaína y champainita. Uff, qué rico. ¿A qué distrito vamos? San Isidro. San Isidro. Bueno, vamos a una de las zonas también más lujosas, más exclusivas, más pitucas que podemos encontrar acá en Lima. Entonces el contraste va a ser bien brusco, ¿no? De estar justo en Barracones y dirigirnos a San Isidro. Bueno amigos, pues ahora aquí nos encontramos con el Cuatro Colores. Tenemos aquí el rico ceviche, ¿vale? Es un combinado, el ceviche, la papa, la guancaina, tenemos el tallerín rojo y la champainita. ¿Qué? ¿Qué tipo de tenedor? Ya no he terminado, ¿qué preparado? Aquí estamos con Maizelo, somos lo que somos, ¿no? Ya tú sabes, somos lo que somos. Aguario Futter, Magno. Ahí está. Pues amigos míos, ahora sí, después de conocer el callao, de conocer Barracones, vamos a probar aquí un poquito de comidita rica del callao a San Isidro. Esto está mezclado, un poquito de todo. Guau, mira Denise, fíjate, fíjate. Y un poquito de champañita. Guau, esto sí. Ya, 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 vaya. Qué rico. Qué fusión de sabores. Esto me recuerda a una comida de barrio, ¿no? Una comida todo mezcladito ahí. El barrio de San Isidro. El barrio de San Isidro. Toma, tenéis, prueba. Buenazo, ¿no? Contundente, ¿verdad? La potencia está bien. Bien sabroso, aquí sí. Punta, la potencia de la acción. La fusión, la fusión. Vale amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si realmente os ha gustado, me gustaría que dejáseis una manita arriba, que os suscribáis, dándole al botoncito rojo que dice suscribirse. De verdad, muchísimas gracias. Yo me suscribo, a Maizelo. Yo te lo suscribo, a todos, todos, suscríbanse. Y no lo meto puñete. Claro, no, mira, hacemos una cosa. Si se suscriben todos, hacemos un Barracones parte 2. La segunda parte, más salagarca. Más picante. Más pulsa, más pisante para la roseta. Ahí está, así que amigos, suscríbanse. Y mira, se me acaba de ocurrir algo. O sea, como hemos estado con los niños, que nos han estado ayudando, hemos estado ahí con toda la gente súper amable, súper agradecida, vamos a hacer un proyecto benéfico para llevarles para Navidad juguetes a los niños, canastas, arroz. ¿Qué te parece? Con todo Nos vamos Y ahora si amigos Espero que os haya gustado muchísimo Que os haya resultado entretenido Que es lo más importante Y ahora si esperemos que estéis muy bien Nos vemos en el próximo video Chao Chao